Si saca lo mejor de mí, de ti, de ti, todo de ti Antes de ti nadie me había dicho yo te quiero ¿Les puedo contar el secreto? ¿El secreto o el secreto? ¿Les puedo contar el secreto? ¿Qué secreto? Flor tiene puesta mi camisa Me queda mejor que a vos Ah, eso seguro, por lo que yo uso camisa A vos te quedas muy linda Gracias Bueno, lo usas de vestido mi camisa Sí, obvio Lo que me gusta es que vos venís toda producida Se pone la camisa con el suitercito Le quito toda Yo ni me afeite Qué bueno, mirá el interés que les das, pobre No, 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 yo los amo Pero mi apariencia Hoy es domingo, gente Sí, es domingo de freestyle Así que, ¿listo? Sí Vamos Hola queridos amigos de YouTube ¿Cómo andan? Muy buenos ¿Cómo estamos? ¿Cómo están en este domingo de freestyle? Bienvenidos a una nueva mate reacción ¿Cómo están? Nosotros tenemos ganador Porque no sé si estuvieron atentos a nuestra comunidad Porque nosotros Muchos sí Votaron muchos Sí, está muy bien Entonces en la encuesta Nosotros pusimos a Detoque Pusimos a Mecha Pusimos a Litquila Y pusimos a nuestro ganador El chileno Metalingüística Estamos listos para ver a Metalingüística Que nos lo habían pedido un montón en los comentarios Un montón Yo creí Yo sabía que iba a ganar Metalingüística Yo pensé que iba a ganar Litquila Estuvo ahí Litquila Pero Metalingüística Tiene un nombre difícil Metalingüística Metalingüística Está bien Mecha de fácil Metalingüística es un poquito más complicado Digamos las cosas como son ¿Por qué será ese nombre? ¿Tendrá algo que ver con las cosas que dice? Me gusta, me gusta, me gusta el nombre Está bueno También es rebuscadito Me gusta ¿Estamos listos? Vamos Vamos Si no me siento solo Es porque yo miro al sol Porque me siento bueno cuando entro en el patrón Mi bro, eso bien te salió ¿De qué sirve frente a Pavaro Y esa entonación? Eso Mucho más Que no puede tener Que no creo Que lo veo Que en concentración Que no entra en concepción Conversión En tu hábitat Peligro de extinción Mucho más Eso que no lo quiere Que te quemen Que te no le peguen Que te quemen Que no pasa esta capa Que parece que está rapero Pegarla como Mayweather Ey, tú me dices que no puede Tú me dices que no puede Este me dice que yo juego con su nombre Porque lo del corazón Se lo dejamos a las mujeres La tiráis bien Pero al final Parece que no te sale del choro Aunque este rap en los brillos Lo hace el trivillo Y le hace los coros Este rap en los reviento Le rompe los coros Me traen al irlandés Pero yo tengo el cofre de oro ¡Qué bueno! ¿Qué es irlandés? ¿O no? Ahí vamos Ahí vamos 3, 2, 1 ¡Eso! Si eres el gitano No te juzgo hay ver mi mano Fútbol americano Porque soy el coreback ¡Voy! O sea el mariscal de campo Voy a llevar ya tu mira al campo Y deja pasado a mariscal ¡Eso! Es chiquito también Es chiquito Eso estaba bien Esto que es toda la generación del menor Y todos esos Claro Es chico No sé Capaz que un poco más grande Pero me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Solamente no extraña el juego Sabes que le pega Y como no lo niego ¡Eso! Sí Mira tu cara No mierte Te ore mano valiente Parece que solo miente Que tú eres la serpiente Pero falta de veneno ¡Qué bueno! Me hace acordar a Trueno Sí, a mí también Eso te iba a decir Apenas lo vi O sea Es re Trueno No como canta obviamente No, pero Pero sí la onda O sea Como se mueve Baila Canta Es muy divertido ¡Re! ¡Precio! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me encanta Las cosas ¡Qué bueno! Quiere que sin valor Te gane Este lo mato Le cambia todo el rumbo O que mi calor derrame Porque parece que yo cambio el rumbo Quiere ganarme No existe Tu nivel sabe Lo viste Oye Fuso Tus chistes son fafos Me quemeruan Dentro del teatro De lo absurdo Este no gana La pinta Mi nivel sabe Te saca la pinta Quiere ganarme Ese cuaderno Yo toro Los libros Con el físico Analista ¡Eso! Quiere ganarme La pinta Este rapper Lo recicla Y lo tinta Yo soy el timón Tengo el capitán Parece no vemos La tierra ¡Ja ja ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Increíble! Como a Marco Rojo Le rompo los dientes Yo no me acongojo A esta perra Yo la cojo Ojo por ojo O diente por diente ¡Bien! ¡Diente! Proto como yo Tomo los como los morosos Como los mongos No sabes que en la pista Pueden dar datos a la cara Mini veces para pana para cara Todo lo que en la pista No me puede mostrar Este rapetito parece que lo delineo Porque hoy día tú no me puedes ganar ¡Mano de que toma como muda Te pega lo mega Tú tienes la amiga Del plazo de los demás ¡Beso! ¡Ey! Muy buen doble tempo Muy buenas métricas ¡Me cae muy bien! Y aparte la repienso Se habla de historia De un montón de cosas Y bueno De ahí le estamos encontrando el motivo Al metalingüística Sí, sí, sí Sí, muy bueno ¡Este rapper ya no es certero! ¡Mano arriba gente! ¡Este golzal tablero! ¡Este rapper no entiende de todo el juego! ¡Quiere ganarme este caballero! ¡Quiere ganarme este caballero! Oyo que yo soy el hombre Manos de tijera El hombre mano de tijera Ahora vas a ser barbero Vero, 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 vero ¡Vero, vero, vero, vero! ¡Qué bueno! Todo todo dispara para aclacar Car, car, car Tú te vas como car Rayo McQueen en el beat Para dar Para romper El paladar Para las rimas Que te va a atacar Este vale en contra Parece que es contra Bando el Bando en contra Este en contraataque Porque te vengo a contraatacar ¡Qué bueno! Muy bueno Yo la siento en mi ritmo Y es como es todo Lo que puedo dejar De tener De entretener Entre tejer Entre creer Debe de ser El que creer Me entreten Tomo como TNT La TNT Te disparé Pero al francotirador Le estoy disparando Abajo a los pies ¡Qué bien! ¡Última! ¡Y eso es como que no puede más! ¡Hermosito! ¡Ah! 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 ¿Qué más crees? ¡Impresionante! Perdón Eso sí fue una imitación Aguacito Aguacito No sé No sé No Capaz que le salió así ¡No! ¡Tandaza! Comenten a ver qué opinan ¡Ajá! Tengo flow Ahora ¿Qué más lo hago Arriba de un monociclo? ¡Eh! Yo quiero la paz Pa, 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 pa Yo le voy a disparar Si tú no puedes salir ¡Ay! Tú quieres la paz Yo quiero la paz Para compartir Dije hoy día De la paz Me voy a vestir Vengo de Mahatma Gandhi O de Martin Luther King ¡Qué bueno! Otra con historia Es espectacular ¿Qué le puedo contar Que te falla Quieres la paz La paz para nada Yo doy la paz Como pez espada ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pero! Baby no Harry Es Harry movie Mejor que te salte de Paris Paris no quiere ganarme Que yo lo desgarre Lo agarre como Gareth Barry ¡Ay! Te parece que Solo que no se ve a Paris Con el 6 viene Calvin Klein Y hoy día Toco como Calvin Harry ¡Eso! Me encanta Porque también hace mucho de películas Nombró a A Raja McQueen De Cars A Manos de Tijera Sí, sí, sí Tiene muchas referencias A distintos mundos A todo O sea, súper completo ¿Cuántos son? Solamente para terminar Tocó como Calvin Harris ¡Yo! ¡Yo! Un poco más Dime cuántos son Solamente para terminar Cuatro Son cuatro ¿Se le pasa? ¡Eh! 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 Te lo dejo incrustado En el ojete En el ojete Habla de mi nombre Que mi nombre solo te lo quite Yo soy inventatura ¡Oh! Peque ¡Oh! ¡Eso ya! ¡Oh, qué bonito! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 La poco brilla, este loco pilla Un engancha Alexis Sánchez jugando en deporte Tocopilla, este es loco pilla Buenas rimas, yo estoy en la cima Si imaginan que con mi rima Lo sofoco niña De sofoco da vuelta el taco y la tortilla Se lo juega como el toco toco dentro de Tocopilla Y este toco silla es como la maravilla Que eres la maravilla, yo como David Villa Te paso para la vía real y no ir real en esta vía Que bueno Que rápido Que rápido piensa Te lo vendo Te lo vendo Y compito con el rito del Oxxo Ey, ey, ey Esto no puedes creer, tengo manera Le mato el poder, porque lo traigo dentro del gel Habla del menor Es el menor de la DEM No tienes ni la menor idea de lo que soy capaz de hacer Claro Tal vez no tienes coherencia pero me gusta La parano vacía Mi corazón para amor nacía Querías tocar mejor dentro de la banda de rock Pero con la guitarra no hacen lo que para amor hacía Mucha mal elegía Eres el hereje que quiere depender solo de este día Que bueno Como dice A la cuenta Me encanta la frase ¡Wow! No, voy a poder verle Lo que no tiene Se persiste como No, no, no Porque se siente es lo mismo Te vieron la réplica No comparen un 8 hoy día con un 9.5 Porque esto se vuelve un loco Cuando yo soy el terremoto que mayor de todos te equipo Este rapero no lo deja al lado, todo lo que tuviste parece que lo has ganado, que no te tire viento hasta más frío, que sentir el pecho de Leomessi en Siberia tomándose un granizado. O te des fierro pero parece no alcanza el fin, de cualquier manera sabes la clavo en el beat, me hablaste de perro, sería un pastor alemán, tú el alemán te deja en jaque, mato el pastor y el pastor en el muro de Berlín. Paremos todo, hay que atarle la mano, así se expresa, no es el único, yo para mí vi un montón que es como van diciendo las palabras y lo van diciendo, pero este las mueve muy rápido, y porque habla muy rápido, pero ahora me tiene también otra vez historia, el muro de Berlín, espectacular, todo lo que sabe este chico. No lo hace bien, no me saco nada, es de nada, todo lo que tiene, nada, si me hablaste de nada, empiezo a nadar como Michael Fenn. Mi nivel lo de lata de la tarde grata, este rapero en la tarde se te mata, traigo balas de plata, que yo me ahogo de la soga hasta maraca, porque parece que Bomba Lé, la corbata la aprieta. Bomba Lé, la corbata la aprieta. Venga a sacar la mierda, no tiene jerga si desaparece. Hijos de puta, aquí ha llegado el jefe. Hijos de los tiktokers, te le hace to' 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 jugando, estaca, 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 gando el paso de los meses. Ya parece que te dieron filo, querías tener el hilo, pero venía el curao, más de la pista tu perdiste este partido, queríais ganar la batalla pero no podía ir conmigo, ahora van a entender porque el rodamiento está resentido, porque está tocando el violimiento al hip hop se está comiendo conmigo. Joder, sí, qué bien. ¿Eres elemental? ¿O se parece? Mi mano no pesa 100, pesa 213 ¿Vos querías ser technic? Pero Eric Perkins te voy a romper 500 veces El sodio tomó todo con la ética de artista El artista quiere el podio y todo de manera lista Los Perkins y Arista que no tiene todo Te enseño como hacemos métricas en demonios penquistas ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hace el huaca huaca, baila huaca, la lata que le llamara la guagua Para el agua que lo mate Solo dice de la piragua que este no lo ataque No soy español, soy chile más picante Y que te mates Y un dorito, pero te dispara el pasajero Llama al paradero, te dispara para perro Cancerbero, te dispara ara Lo que no hará bueno Oye hijo de puta, vengo en nombre jalapeño Que siguen las bombas, mi frital retorna Como que te rompa, que tengo los combos con comba Dispara, parece que este rapero no me asoma ¿Qué ganarme? Me hablaste de espejo, que espejo te rompa Este está dentro de la casa de espejo En la casa de espejo con ojos de mosca Con ojos de mosca No tengo la actitud, soy Tom Cruise Haciendo misión imposible No lo puedo improvisar, tengo el verso inmenso Llega con este calibre Obviamente estaba de la casa de los espejos Lamentablemente viejo, yo era el hombre invisible Lo vengo y lo tengo, como mantengo El pita siempre yo lo pongo Lo posiciono como todo Lo tomo como local Como se fueron a verlo ¿Quieren ganarme? Estos rappers no pueden hacerlo Ya le gano de San Pedro Misión imposible a los hombres de negro No, no, no Yo sé improvisarlo Un medio de un medio De falta un cuarto Para tener casa Pero para la casa Y este juego pasajero Parece que lo repasa Para el para-paradero Oh Solamente se va a Cuba Parece que quiere Suba y suba hasta paradero Quería ganarme Pero no guste primero Quería ganarme Pero no guste primero Este inteligencia Para toda la masa La masa la trato Así soy panadero Que bien Es buenísimo Esa Si, si Es un rey Pero carente de trono Como el rey de Julio Cesar Con la guillotina solo Pero bueno Vale, dale, dale 3, 2, 1 Intento, intento, intento No, no, no Siento, miento, miento No, no, no Todo, todo Siento Es que no le pones Canta como la trato Pero no lo siento De esta pesta Ya no puede hacerlo Fue con mi hermano Le corté la mano Y era boliviano Todo su lamento Oh Ay, bien Eso, muy bien Lo pasa en la mano Quiere ganarme El futuro y pasado Yo se lo dejo Claro Me habla de un pombo No pasa la caja Y el pombo que tiene En los pombo ¡Qué buena, mamá! ¡Qué bueno, el matador! ¡Te estás buscando, matador! ¿Sabes qué me encanta? ¿Qué te encanta? Que no putea, o sea... Nada. Poco, dentro de lo que... No, muy poquito. Es súper inteligente cómo relaciona las rimas con las otras que vienen. Es espectacular. Es puro entretenimiento. Sí, muy bueno. Muy bueno. La voz de Marador, yo, yo, la voz de Marador. Ya pasó, ¿qué? Cómo tengo la línea y también la voz. El estilo también me sale a mí si fijo la voz. Pero no me gusta estarle copiando el estilo a Waz. A Waz, yo no soy Waz, soy metalingüística. Metal ira que es insípida, sin crítica, sin míticas. Ay, este lo dejo en estado crítica. Al típico hater que solo responde comentarios y se basa en criticar. La lengua completa debe ser porque lo ve en mi mano. Yo soy reptiliano desde otro planeta. Mucho me da porque solamente da alcarmas. Yo soy la muerte, soy arquitecto. Mira lo que armo dentro del alma. Qué replica. De raper, vallano de obvio. Dice que me choca, pero parece que es obvio. Manos de almacén en el alma se lo ha abierto. El ángel ha vuelto en contra del demonio. Ay. No hay ni sol, eso no es verdad. Pero solamente soy Terminator, le vengo a disparar. Habla de que no jala y tú quieres jalar. Jalo más que el lobo de Wall Street en el culo de Nicki Minaj. ¡No, no, no, no! ¡Qué vao! ¡Bueno! ¡Qué guay! Me encanta, me encanta. Se ríe. Me siento en una cancha. ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Genial! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Número! ¡Número! ¡Oh, sí! Me encantó esa batalla Si a mi me encantó, se ve que el otro era muy amenazador Y en metalingüística le respondía super bien Exacto, el otro trataba de hacerle pisar el palito todo el tiempo Y él nada, tranquilo en su molde y con su flow Un kilo, muy buenas métricas La celebraría, juraría que salió bien Que nuestro parecido era una cosa absurda Hasta que perdí el cuarto y fui a hacerme segunda Dos por dos, tres, dos, uno ¿Cómo va a acabar mi tumba? Esta banda cambia una barra y cree que retumba Pero lo acecha, no dejo sospecha, parece lo apago, le prendo la mecha Tú quieres pegarme, pero parece no decide, derecha o zurda Pero no tiene toda calidad, por supuesto que si lo voy a revesar Tú debes depender de la estabilidad, para que las métricas conlas, pues blind Eso Aquí se dan cuenta quién es el mejor Porque lo que tienes en el cuello lo tengo en el pantalón Lo que tengo en el cuello lo tiene en el pantalón Tiene mi verga en el pantal, tú apenas cincuenta de todos Tranquilo Tiene la clave de sol Bueno Tiene la clave de sol Al final no dice nada pero queda bien clavado Pero tu boca te mata, sospoca loca, te agarro en las patas Quería un rival bueno, no me podría barata ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Opa! ¡Opa! Chau Tiene maravilla en el mar abierto Putes mi hebilla pa' demostrar Que si brilla la fraganza pero perdiste Marisol perdiste la opción te ganas de Concepción Compra tu luna de Plutón Porque es parte de mi galaxia No es el de Concepción y con razón Me dio una puta decepción El campeón es el que tiene magia Pero no te despeches acaso quieres que te eches Soy Houdini con un vaso de leche Yo te puedo hacer magia Pero este cuando me pides que le eches la leche Como el Chieno no aproveche Y al mexicano causa gracia Está loco convoco Como le toco Parece que no hay voto para tu democracia Pero yo te pienso que nunca me equivoco Tonto tomo otro pomo Lo rompo y me voy a otra galaxia Como lo culo Y a este raperito yo ya le rompí el culo Y yo ya no se sacia Pero eso es el puto Si te lo aseguro La garganta te estructuro haciendo la misma palacia No lo haces con frases Lo termino Y ahora la rima la termina Mi compa si te hacemos la eutanasia Y preparada no le sirve para nada Casi no le ibas a clavar Solo lo hizo porque das gracias Tien Opa Me encantó ese ida y vuelta Me encantó ese ida y vuelta Espectacular Me encantó Muy bueno Sabe muchísimo de cultura general De todo Me encanta que sea un rapero que no critique mucho Osea que es agresivo a su madre Sin herir Me encanta Usar la agresión Sin palabras Sin tintear Tiene cosas para mi que imita A Trueno No sabes Para mi si Para mi si Así no mas Me gustó mucho A mi también No estoy diciendo que no me haya gustado Te estoy diciendo que para mi Hay algunas cosas que la saca de voz De Trueno y de algún otro Nos sorprenden los chilenos Si La verdad Muy buena La FMS Chile Y las plazas Y las plazas Amo las plazas Muy buenas Mil gracias por recomendarnos a Meta Lingüística La rompio La rompio Si Así que bueno Sigan recomendándonos Muchos raperos MC Gallos Lo que quieran más Exacto En Chile ya reaccionamos a El Menor Teorema Al Joker Al Joker Que la rompió Su tranquilidad Su paz para responder Capo Aprecieron el video Así que Tienen que ver nuestra reacción Del Joker Y ahora El Meta Y ahora el Meta Lingüística Me encanta Y me encanta el nombre Ahora entiendo un poco porque el nombre La rompe toda La rompe toda Muy culto Muy ingenioso Si les gustó el video No olviden De ponerle me gusta Compartirlo Mirarlo mucho Comentar Todo lo que dijimos Y dijimos tanta pavada Bueno yo Dije tanta pavada Que tal es bueno que me respondan Me encanta Suscribirse si todavía no lo hicieron Exactamente Les mandamos un beso enorme Y estén atentos a la comunidad Porque pueden haber nuevas encuestas Obvio Chicos nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Gracias!